Los Negros Al ritmo tropical, brilla su piel morena, con cabal de sudor Y antes bailar alegres, hasta que llegue el sol Y antes bailar alegres, hasta que llegue el sol Toma, Toma, suena, con ese compás La fiesta morena, vamos a alegrar Toma, Toma, suena, con ese compás La fiesta morena, vamos a alegrar Aguardiente y tabaco, cantos de pa' gozar Para botar las penas, todo la bailarán Para botar las penas, todo la bailarán Danza de tierras, muros, costumbres del lugar Y en noche de verbenas, nadie debe faltar Y en noche de verbenas, nadie debe faltar Toma, Toma, suena, con ese compás La fiesta morena, vamos a bailar Toma, Toma, suena, con ese compás La fiesta morena, vamos a bailar Toma, Toma, suena, con ese compás La fiesta morena, vamos a bailar Toma, Toma, suena, con ese compás La fiesta morena, vamos a bailar